...sector ejecutivo del Instituto NUPEF de Brasil. Me gustaría invitar al señor Raúl Echeverría a darle la palabra. Gracias. Notoriamente... Hola, hola, hola. Está bien, gracias. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Se ve que estaba duro para venir a la reunión hoy de mañana. Empezamos un poquito atrasados. Bueno, como decía Luisa, el objetivo de estas sesiones es comentarles un poco todo lo que hemos estado haciendo desde la ACNIC y cuáles han sido nuestras posiciones. Está habiendo mucho debate en este momento sobre gobernanza de Internet y nos parece importante traer la información de lo que nosotros estamos haciendo. También estaremos en los próximos días en contacto con todos nuestros asociados y con la comunidad en general con el objetivo de recibir más feedback de todos sobre cuáles deben ser nuestras posiciones en este debate. Yo elegí este juego de palabras en el título de mi presentación que es el futuro de la gobernanza de Internet o la gobernanza de Internet del futuro. Que probablemente sean lo mismo, pero nosotros desde nuestra posición vemos el futuro de la gobernanza de Internet como una evolución de lo que hoy se hace. esperemos que no sea muy diferente la evolución de lo que estamos haciendo hoy, que no sea muy diferente de lo que se pueda ver como la gobernanza de Internet del futuro. Déjenme contarles un poco los antecedentes para algunos, que no todos manejamos aquí el mismo tipo de información, así que déjenme poner un poco, nivelar, contándoles un poco cuáles son los antecedentes de todo este debate. Ustedes saben que la ACNIC fue reconocida oficialmente y se convirtió en un registro regional en el año 2002. En aquel momento pensábamos que lo único que teníamos que hacer era administrar las direcciones IP para la región y tratar de ayudar al desarrollo de Internet en la región, que eran nuestros objetivos fundamentales, pero tuvimos poco tiempo de descanso porque ya en el año 2003, cuando se organizó la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, que fue una cumbre mundial que tuvo una característica especial, que tuvo dos partes, una parte en diciembre del 2003 y otra parte en noviembre del 2005. Y en las reuniones preparatorias de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información del 2003, cuando todo el mundo pensaba que solamente se iba a discutir ahí sobre desarrollo, inclusión, universalización del acceso y este tipo de cosas, apareció el tema de gobernanza de Internet. Y debo reconocer que en ese momento yo creo que nosotros no estábamos muy preparados para ese debate y tampoco estaban preparados los gobiernos, ni siquiera aquellos que habían traído el tema para discusión. Afortunadamente ahí se tomaron algunas decisiones solamente sobre principios generales y no se ahondó mucho. Creo que fue muy bueno porque en la siguiente fase de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información en el año 2005, el nivel de información que manejaban todos los actores ya era totalmente diferente y permitió entonces una discusión mucho más informada. En estos años ha habido, por parte de mucha gente vinculada a los temas de gobernanza de Internet, ha habido una percepción de que ha habido un mantenimiento del status quo y que no ha habido muchos cambios, es por supuesto una posición muy respetable. Nosotros vemos el tema desde otra perspectiva. En la ACNI pensamos que la situación del año 2003 y la situación del año 2013 son absolutamente diferentes, radicalmente diferentes, no tienen nada que ver. En el año 2003 nosotros apenas conocíamos a algunas personas de algunos gobiernos y gente de sociedad civil, de otros grupos de actores. Los conocíamos más, en el caso específico de América Latina, nos conocíamos porque todos veníamos más o menos de un origen común, de un proceso común de desarrollo de Internet en la región, pero no porque tuviéramos esa vocación como organización de trabajar con otros actores. Hoy en el año 2013 esto es totalmente diferente. El relacionamiento entre todos los actores en la región es fluido, absolutamente fluido. Creo que inclusive en América Latina hemos llegado a un nivel de madurez en el relacionamiento entre todos los actores vinculados a Internet que inclusive puede ser considerado un ejemplo. Por ejemplo, nosotros en la ACNI participamos habitualmente en todos los foros intergubernamentales que hay en la región. Ya no tenemos que ir a golpear las puertas para pedir que nos dejen entrar, sino que nos invitan. Nos invitan porque consideran que hacemos contribuciones valiosas a la discusión y nosotros nos esforzamos en hacer esas contribuciones valiosas y también nos interesa participar de esos foros para entender también cuáles son las expectativas de los gobiernos. Un ejemplo es la construcción de un mecanismo de seguimiento de todo el proceso de desarrollo de Sociedad de la Información que se llama ELAC en la región, que nace de las conferencias ministeriales de Latinoamérica y el Caribe de Sociedad de la Información y entre estas conferencias, en el tiempo que pasa entre las conferencias, la Secretaría es llevada adelante por la Cepal. En ELAC hay un mecanismo de seguimiento en el cual nosotros tenemos un asiento como comunidad técnica de Internet. En el año 2005, en la primera reunión que hubo de este mecanismo, los gobiernos se reunían en un lugar físicamente separado donde se reunía el resto de los actores. Había una sala plenaria donde todos los actores iban y hacían sus discursos y había otras salas separadas donde los gobiernos estaban discutiendo y negociando los textos que iban a ser las declaraciones finales. En el año 2008, en la segunda reunión, se nos permitió entrar a todas las reuniones que quisiéramos sin que hubiera ningún problema. Y nosotros estábamos más o menos callados, apenas hacíamos algunos comentarios, pero no queríamos abusar de la gentileza de nuestros anfitriones. Entonces, ya en el año 2010 se formó el mecanismo de seguimiento este y luego se creó inclusive el asiento especial para la comunidad técnica de Internet. Esto muestra un poco el avance. Yo le decía la diferencia entre el 2003 y el 2013, en la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, en el año 2013, en Ginebra, las organizaciones no gubernamentales no podían entrar a los salones. Lo único que podíamos hacer era estar afuera de los salones, en los pasillos, esperando que alguna cara amiga de algún gobierno pasara por ahí para poder hablar con ellos y tratar de hacer algún lobby, promover algunas posiciones, preguntar cómo estaba la discusión adentro del salón, algunos gobiernos salían y nos preguntaban porque querían tener nuestra opinión sobre algunos temas. Hoy creo que a nadie se le ocurre la idea de llevar adelante una discusión sobre gobernanza de Internet que no sea hecha en el marco de la participación de todos los actores porque sería muy mal visto. O sea, ese es el cambio que ha habido, un cambio fundamental. Además de esto, por supuesto, en el caso de la CNIC, yo agrego los últimos puntos que ven ahí, la frecuencia de los numerosos contactos bilaterales que tenemos con diversos actores, gobiernos, sociedad civil, empresas, permanentemente estamos teniendo conversaciones con todos los actores, y la capacidad de influencia que hemos adquirido y también la capacidad de ser influenciados. O sea, esa influencia en diversas, no solo la influencia de la CNIC en otros actores, sino también la apertura a ser influenciados por otros actores. Una de las cosas que, otro antecedente, bueno, que ha estado siempre en las discusiones, es lo que se llama las funciones de IANA. Son tres las funciones de la IANA, la administración del pool de direcciones IP que aún no han sido asignadas a los registros regionales, la administración de la raíz del sistema de nombres de dominios, y una función que es un poco más difícil de explicar, pero que es una de las más importantes, que es toda la administración de los parámetros tecnológicos vinculados a los protocolos que dan sustento al funcionamiento de Internet. Estas funciones, por razones históricas, han sido delegadas al ICAN, pero bajo un contrato del gobierno de Estados Unidos, son estas funciones que todavía son como propiedad del gobierno de Estados Unidos, desde el año 98 en que el ICAN fue creado, el ICAN es el que lleva adelante esas funciones, de hecho tendremos, creo que más tarde, la presentación de Elis Gerich, que está aquí, que es la vicepresidente de ICAN para las funciones de IANA, que es la persona responsable de todas estas funciones, la que cuida de un componente importante de la estabilidad de Internet. Si bien el ICAN ha llevado adelante estas funciones, diría yo que en la práctica con mucha independencia y con la supervisión de todos los actores que participan de la comunidad de ICAN, sigue existiendo la dependencia formal del gobierno de Estados Unidos y esto ha sido siempre una piedra en el zapato para la mayor parte de la comunidad internacional de Internet que no justifica esa situación. Hay nuevos mecanismos, en los últimos años se han creado algunos mecanismos que han cambiado el paisaje de la gobernanza de Internet. Uno de ellos es el Foro de Gobernanza de Internet que se creó en el año 2005 en la segunda fase de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información. La primera edición se llevó a cabo en el año 2006 en Atenas, la semana pasada se llevó a cabo la última reunión, ahora hasta el momento, la octava del Foro de Gobernanza de Internet que se llevó a cabo en Bali, en Indonesia, varios de los que estamos aquí, estábamos la semana pasada en Indonesia en esta reunión. Y además del Foro de Gobernanza de Internet que es algo híbrido, yo lo veo como una conquista muy importante porque creo que cambiamos, creamos una cosa nueva en el sistema de relacionamiento internacional, nacional, es un híbrido que de alguna manera está formalmente vinculado a Naciones Unidas, pero no pertenece a Naciones Unidas. Ustedes dirán, qué cosa ambigua, bueno, creo que ese justamente es el valor que tiene este foro, es un foro que es convocado por el Secretario General de Naciones Unidas, hay cierto staff que trabaja en la preparación del foro que depende formalmente de Naciones Unidas, pero el financiamiento, es un financiamiento de fuentes diferentes, se financia con contribuciones voluntarias, los registros regionales de Internet a través de la organización que nos nuclea que es el Number Resource Organization, todos los años hacemos una contribución importante de fondos para mantener el funcionamiento de la Secretaría del Foro de Gobernanza de Internet y es un espacio que funciona sin las reglas de Naciones Unidas, por ejemplo, no hay un asiento para cada gobierno. Tengo una anécdota muy interesante de cómo fue un impacto el cambio de la creación del foro de gobernanza de Internet cuando llegué al hotel en Atenas donde se llevaba a cabo la primera reunión del foro de gobernanza de Internet en el año 2006, me encontré con unas personas de los gobiernos que iban llegando junto conmigo al hotel y cuando pasamos el control de seguridad que había para entrar, había personas trabajando en la organización enseguida y estas personas que venían conmigo de un gobierno de la región se acercan y dicen, perdón, ¿me puede indicar dónde son los asientos de los gobiernos? Y decimos, no, acá no hay asientos de gobiernos. Porque acá, o sea, justamente el principio que rige el funcionamiento del foro de gobernanza de Internet es lo que le llamamos la participación en equal footing, o sea, la participación en igualdad de condiciones. Entonces, se han cambiado las reglas, se han creado nuevas reglas, un espacio nuevo, heterodoxo, innovador, con reglas nuevas que ha creado una nueva forma de trabajo que inclusive, creo yo, que va a permear otras áreas de actividad en los próximos años y seguramente veremos este mismo tipo de foros y de mecanismos aplicados a otras áreas, porque por qué no aplicarlos a temas de human rights o de medio ambiente o, no sé, o inclusive armamentismo o cualquier otro tema que se les pueda imaginar que es tratado en la burocracia internacional. Uno de los aspectos interesantes del foro de gobernanza de Internet es un grupo que se creó y en el cual tengo el honor de haber formado parte desde el inicio hasta el momento, que se llama Multistakeholder Advisory Group, el MAG, conocido por el nombre de MAG, que es un grupo que está formado por gente de todos los actores y donde se pone mucho cuidado en la diversidad desde todo punto de vista, realmente es complejo formar este grupo porque se trata de que sea un grupo balanceado desde el punto de vista de género, de distribución geográfica, de representación de diversos actores, inclusive si hay en los gobiernos, que haya gobiernos que tengan distintas visiones sobre los temas de gobernanza, realmente es un grupo muy diverso y este grupo es el grupo que se encarga de la discusión de los formatos del foro de gobernanza de Internet, de la agenda, de priorizar los temas, de promover la discusión del proceso de selección de speakers, de paneles, realmente ha sido una experiencia realmente muy interesante que se ha ido consolidando en estos años dentro de este mecanismo del foro de gobernanza de Internet. Y en los últimos años, creo que nosotros en América Latina y en Caribe fuimos pioneros, de hecho Carlos Afonso que está en la mesa, trabajando junto con la ACNIC y con APC, que es otra organización internacional de la sociedad civil, fuimos los que organizamos las primeras reuniones ya hace unos cuantos años del foro de gobernanza de Internet regional, tratando de catalizar el proceso hacia el foro de gobernanza de Internet global y empezamos a organizar esto. Y ahora hay decenas de reuniones de estos foros de gobernanza de Internet que se llevan a cabo a niveles regionales, subregionales, nacionales, y todo eso son nuevos mecanismos que se han ido formando, que han incrementado la participación de todos los actores en el debate y en el establecimiento de la agenda internacional. Algunas personas, siempre ha habido un reclamo, el foro de gobernanza de Internet se creó como un mecanismo donde no se toman decisiones. La razón por la que no se toman decisiones es porque no hay mecanismos para la toma de decisiones. En una reunión gubernamental es muy fácil, hay reglas, cada gobierno tiene un voto, entonces uno va a una sala y se puede discutir temas y al final se puede votar a ver si están todos de acuerdo o no. En esto, como el foro de gobernanza de Internet es un ambiente totalmente abierto donde participan todas las personas y las organizaciones y los gobiernos que lo desean, es difícil establecer mecanismos de toma de decisiones. Pero ha habido siempre un reclamo de que el foro de gobernanza de Internet haga algunas recomendaciones más concretas, de que los resultados de ese foro sean más tangibles. Y creo que el MAG, el Multistech Holder Advisor Group, durante estos años, que a pesar de que ha ido cambiando de integrantes, porque rota todo el tiempo este grupo, ha ido tratando de evolucionar el formato del IGF, tratando de enfocarse hacia ese horizonte. Queda mucho trabajo para hacer. Creo que en este punto, más allá de que antes probablemente no teníamos exactamente las mismas visiones, creo que en este momento todos estamos de acuerdo de que hay que seguir evolucionando el foro de gobernanza de Internet para que sea más útil. Pero déjenme contarles, por ejemplo, algunas anécdotas. La semana pasada tuvimos un panel el viernes de mañana en Bali sobre vigilancia de Internet, donde participó el gobierno de Estados Unidos, Google, el gobierno de Suecia, organizaciones de la sociedad civil, el chair del IETF, de la Internet Engineering Task Force. O sea, una discusión de primerísimo nivel, con algunos comentaristas que fueron seleccionados para hacer comentarios sobre lo que discutía el panel, donde estaba el representante del gobierno de Brasil, del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde había un representante de la industria privada, de una asociación de la industria privada, otra gente de sociedad civil, un académico. O sea, este debate no había sucedido desde que se hicieron públicas las revelaciones sobre las actividades de vigilancia de Internet, no había habido un debate de esta naturaleza a nivel internacional. Y sucedió ahí, sucedió dónde, en el foro de gobernanza de Internet. ¿Por qué? Bueno, porque es el lugar apropiado, el mejor lugar para tener este tipo de debates. Si eso muestra la utilidad, incluso sin que se tomen decisiones o sin que se hagan recomendaciones concretas, hay un rol importante de presentar como lugar donde todos los actores se sienten suficientemente confortables como para poder llevar discusiones sobre temas muy sensibles, como este que acabo de mencionar. Eso igual no es en contradicción con lo que decía antes, que todos creo que estamos de acuerdo de que hay que seguir evolucionando el foro de gobernanza de Internet para que sea todavía aún más útil. Y se formó hace unos años, en el resultado de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información del año 2005, hay una frase donde se habla de un concepto que es el Enhanced Cooperation. Había una discusión muy fuerte entre dos visiones, entre los que querían crear nuevos mecanismos de gobernanza y entre los que queríamos que todo se basara en la evolución de los mecanismos existentes. Entonces, como no se encontraba el punto de encuentro entre estas dos visiones de crear o evolucionar, alguien, un diplomático, de hecho yo me acuerdo quién es, pero no quiero hacerlo responsable de semejante cosa, propuso este concepto de Enhanced Cooperation como una manera de introducir una expresión suficientemente ambigua como para que satisfaciera a las distintas partes. De eso se trata a veces la diplomacia, cuando es imposible lograr el acuerdo entre dos conceptos distintos, es encontrar un tercer concepto que más o menos a pesar de la ambigüedad, permita avanzar y seguir adelante. Y creo que fue bueno, porque por lo menos nos permitió seguir trabajando en muchas otras cosas y tiró un poco hacia adelante la discusión sobre este tema de Enhanced Cooperation. Finalmente, después de muchos años, se creó un grupo de trabajo este año, a principios de año, un grupo de trabajo multi-stakeholder bajo Naciones Unidas, bajo la Comisión de Ciencia y Tecnología de Naciones Unidas, un grupo para discutir este tema de Enhanced Cooperation y traer algunas recomendaciones concretas de cómo implementar este concepto de Enhanced Cooperation. Ese también es un mecanismo al que ahora vamos a hacer referencia enseguida. ¿Qué pasa en el momento específico, en este momento específico? Bueno, en función de lo que ha sucedido de las revelaciones sobre vigilancia de Internet, creo que eso ha acelerado un poco algunas visiones y crecen las demandas de distintos actores de terminar definitivamente el rol especial del gobierno de Estados Unidos en relación a las funciones de IANA. Y acá quiero ser muy específico en, la ACNIC siempre ha tenido esta posición, una posición pública muy clara a favor de la terminación de este rol especial del gobierno de Estados Unidos y también ha tenido esta posición diáfanamente clara, la Number Resource Organization, el NRO, que es la, yo lo mencioné antes, la organización que nuclea a los 5 registros regionales. O sea, para nosotros no es un interés coyuntural, en realidad es una posición que nosotros tenemos desde siempre. Para algunos otros actores puede ser que coyunturalmente ahora se hayan puesto más enfáticos, se hayan puesto más énfasis en la necesidad de terminar este rol del gobierno de Estados Unidos. No es el caso ni de la ACNIC ni de los registros regionales de Internet en su conjunto que siempre hemos tenido esta posición de que eso debe finalizar. Estas revelaciones sobre vigilancia de Internet también han afectado la confianza. A mí me gusta porque ustedes deben haber visto muchas veces, inclusive creo que en nuestra propia declaración, una declaración que nosotros hicimos desde la ACNIC expresando nuestra preocupación por las revelaciones de vigilancia de Internet, se habla de cómo esto ha afectado la confianza en Internet. Pero a mí, yo estaba por poner esa frase justo aquí en este slide cuando en realidad lo corregí, digo, en realidad no es la confianza en Internet lo que se ha afectado, es la confianza en todo. O sea, es llegar a un punto donde la gente no sabe en quién confiar. Falta de confianza en su proveedor de servicios, en el proveedor de contenidos, en los mecanismos de gobernanza, en la Internet en sí misma. O sea, lo que se ha habido afectado es la confianza en general. Y eso es un elemento que es un catalizador para el cambio, un motivador para el cambio. Y lo último es que aumenta la percepción por parte fundamentalmente de algunos gobiernos, pero no solo gobiernos, de la falta de mecanismos para discutir ciertos temas de gobernanza de Internet. Por ejemplo, ¿dónde voy a quejarme de estos temas de vigilancia de Internet? ¿Cuál es el foro donde tengo que tratar esto? ¿Cuál es el foro donde podemos llegar a acuerdos sobre estos temas? ¿Cuáles son los foros donde podemos definitivamente tener una discusión significativa sobre los temas de privacidad y seguridad? En realidad hay muchos foros de esto, porque a veces cuando uno dice estas cosas la respuesta siempre aparece alguien que dice, no, pero existen foros para discutir estas cosas. Pero lo importante no es que existan, lo importante es la percepción. Acá la percepción es tan valiosa como la propia realidad, o inclusive más. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces en las últimas semanas? Parece que haya sido hace un año, pero en realidad fue hace pocos días que nos reunimos en Montevideo, creo que fue hace tres semanas, si mal no recuerdo, pero parece que hiciera mucho tiempo porque ha pasado mucha cosa. Nos reunimos en Montevideo, una reunión que hacemos habitualmente, o sea, hacemos dos veces al año, donde nos reunimos un grupo de organizaciones vinculadas al funcionamiento de Internet. Lo que le llamamos, o alguien ha dado a llamarle, no sé por qué, el I asterisco, I-Star en inglés. Bueno, este grupo generalmente cuando nos reunimos en distintas partes del mundo, generalmente, bueno, generalmente no, nunca habíamos hecho una declaración sobre nada, y más bien tratamos de que esas reuniones sean de bajo perfil para no llamar la atención, son reuniones de coordinación, de ponernos de acuerdo en aspectos operativos, pero esta vez todos llegamos a esa reunión con una preocupación de que teníamos que hacer algo con relación a estas cosas que marcan el momento, como les decía, les mostraba en el slide anterior. Y de ahí salió la declaración de Montevideo. Yo creo que todos han escuchado hablar de la declaración de Montevideo en los últimos días. El otro día, en una sesión del foro de gobernanza de Internet en Bali, en una sola sesión de una hora y media, escuché 22 veces pronunciar declaración de Montevideo. Me propuse contarlo cuántas veces se mencionaba, y 22 veces fue mencionada la expresión Montevideo Statement. Con lo cual, quiere decir que realmente esa declaración que hicimos las organizaciones de Internet ha tenido una repercusión, creo, muy grande, inclusive en la apertura hubo tres de los speakers, incluyendo el Ministro de Comunicaciones de Brasil, Paulo Bernardo, que hicieron mención a esta declaración de Montevideo. Ahí hay dos puntos fundamentales. La declaración tiene más cosas, y habla de la necesidad de la adopción de IPv6 y de otros temas que son importantísimos. Pero hay dos puntos fundamentales que tienen que ver con lo de la gobernanza de Internet. Y uno es un llamado a la globalización de ICANN. ¿Qué quiere decir globalización de ICANN? Bueno, de vuelta, volvemos a lo que hablaba antes de cómo se escriben estas cosas. Imagínense 11 organizaciones que éramos ahí poniendo el lápiz al mismo tiempo para redactar esta declaración y además tratando de apurarnos porque no queríamos discutir un mes, queríamos sacarla rápido para que tuviera el efecto que buscábamos. Entonces, bueno, ese término fue el que se acordó a hablar de la globalización de Internet. En los siguientes días hubo algunas discusiones en las listas sobre qué quería decir globalización de Internet. Yo dije lo que significaba eso para el ACNIC y lo repito acá. ¿Qué significa globalización de Internet de ICANN para el ACNIC? Significa que ICANN no sea una organización basada en Estados Unidos bajo el marco legal norteamericano, que tenga independencia total del gobierno de Estados Unidos y que esté instalada, o sea, no solamente en otra jurisdicción, sino también con un estatus internacional. Esas son básicamente las cosas que significa para nosotros. Entonces, digo porque siempre está el que quiere buscar la interpretación negativa para que no haya dudas, entonces yo digo exactamente lo que significa para nosotros eso. Inclusive en mayo de este año, el directorio del ACNIC ya había tomado una decisión de impulsar este concepto mucho antes de que nos reuniéramos a escribir esta declaración de Montevideo. Y el otro punto es un compromiso, un llamado a catalizar el proceso de discusión hacia el nuevo modelo de gobernanza, que tiene que ver con esa percepción que yo les mencionaba de que faltan cosas, de que hay cosas que no se discuten propiamente en ningún lado y que hace falta algún marco más general que dé un espacio apropiado para llevar adelante estas discusiones. ¿Qué otra cosa pasó? Unos días después, dos días después de la reunión de Montevideo, el CEO de ICANN, Fadi Chejade, viajó a Brasil, se entrevistó con la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y enseguida de esa reunión hicieron declaraciones a la prensa, hicieron una convocatoria a organizar una reunión en Brasil para discutir estos temas. Una reunión que será organizada en abril-mayo del 2014. Si bien esto no era parte de lo que habíamos resuelto en la reunión de Montevideo, ni siquiera habíamos hablado de una posibilidad de una reunión de estas características, o sea, no fue una decisión del grupo del I asterisco, del I-STAR, de impulsar esta reunión. Bueno, una vez que se anunció nos pareció que es una cosa muy importante. Ahora vuelvo sobre esto, pero bueno, es una de las cosas que han pasado en los últimos días. Lo otro que pasó fue la reunión del Foro de Gobernanza de Internet en Bali, y la semana pasada que les dije estuvimos toda la semana, y esto demuestra nuevamente por qué el Foro de Gobernanza de Internet es importante. Ahí fue donde se discutió todo. Ahí fue donde realmente todo lo que venía, la declaración de Montevideo, la reunión del CEO de ICANN con la Presidenta de Brasil, todo cayó en el Foro de Gobernanza de Internet y marcó las discusiones de toda la semana, mostrando que nada puede hacerse sin pasar por el Foro de Gobernanza de Internet. Y otra cosa que sucedió ahí es que formamos una cosa que se llama la Internet Coalition, que es algo que todavía no está completamente definido, pero que la idea de los que impulsaron o impulsamos la formación de esta coalición era crear un grupo más amplio que el del grupo de Montevideo, sino que dejar, desprendernos nosotros de ser nosotros los que impulsábamos estas cosas y tratar de, en un grupo, integrando a todos los actores, tratar de generar, o sea, de que ese grupo tomara como un liderazgo para promover este debate que se busca de buscar un modelo de gobernanza de Internet que satisfaga a todos los actores. ¿Cuál es la visión de la ACNIC sobre esto? Bueno, una de las cosas que nosotros creemos que hay que hacer es comprometernos con esta reunión que se va a hacer en Brasil. O sea, nos parece que es importantísimo que la reunión sea exitosa y que además dé como resultado algo que contribuya a ese proceso de discusión global. O sea, si bien, les repito, si bien no era algo que había surgido de nuestros debates del grupo que se reunió a Montevideo y la ACNIC no tenía ninguna posición en relación a eso, bueno, una vez que apareció esta oportunidad, esta reunión, nos parece importante apoyar al gobierno de Brasil y a todos los que se involucren en la organización para que esta sea una reunión muy exitosa. Hay que ver esto y afortunadamente, después de las reuniones que hemos tenido en Bali la semana pasada, constatamos que el gobierno de Brasil tiene exactamente la misma visión, lo cual es muy bueno, que esto no debe verse como un proceso aislado, no como un proceso paralelo, compitiendo con los mecanismos existentes, esos que yo les mencioné que se han creado, el foro de gobernanza de Internet, el grupo de Enhanced Cooperation, sino como una reunión que se hace una única vez. O sea, no es la creación de otro proceso, sino es una reunión que se hará y habrá que hacer que todo converja hacia el foro de gobernanza de Internet nuevamente, todo, la reunión de Brasil, las discusiones en el IGF global, los IGF regionales y también lo que se discute en el grupo de trabajo de Enhanced Cooperation. El foro de gobernanza de Internet para la ACNIC ha sido una conquista de un espacio fundamental de discusión que tenemos que proteger, porque es muy valioso. Por lo tanto, tanto la discusión como el futuro modelo de gobernanza pasan por el foro de gobernanza de Internet. ¿Qué quiere decir esto? No solo la discusión debe pasar por el foro de gobernanza de Internet, sino que las soluciones, o sea, las propuestas que aparezcan, tienen que estar basadas en la existencia del foro de gobernanza de Internet. Tiene que ser una evolución del foro de gobernanza de Internet. No todos los actores tienen la misma visión, seguramente esa es nuestra visión. Creemos que el foro de gobernanza de Internet es algo muy valioso y que es, bueno, o evolucionamos ese foro de gobernanza de Internet para que sea algo que satisfaga a todos los actores, o al final del camino, bueno, si descubrimos que no podemos evolucionar el foro de gobernanza de Internet hasta llegar a algo que sea satisfactorio para todos, recién ahí deberemos pensar entonces en crear algo nuevo, algo que sea diferente, a lo cual nosotros no nos cerramos, pero nos parece que la solución pasa primero por el foro de gobernanza de Internet y su evolución. Esta Internet Coalition que hemos formado, creemos que la misión fundamental debe ser crear el ambiente propicio para que el debate llegue a conclusiones. No debe ser el objetivo principal de la coalición aportar las soluciones, llegar a las soluciones, porque no es aquí donde van a pasar las cosas. Puede ser, sí, un catalizador que proponga algunas ideas concretas, modelos concretos, puede ser, por supuesto, pero la misión fundamental es crear, generar la confianza entre todos los actores como para realmente sentir, que todos estamos comprometidos con tener una discusión significativa y que estamos comprometidos en llegar a algo y no simplemente entretenernos un poco más discutiendo cosas que no van a terminar en nada. Otro punto de nuestra visión es que este es el momento adecuado para introducir los cambios. No podemos perder la oportunidad, porque hay algunos de nosotros aquí que estas cosas las hacemos porque están alineadas con nuestros principios, es lo que pensamos que hay que hacer. Seguramente otros actores van a estar de acuerdo en estas cosas por razones coyunturales, por lo que decía antes, por todo lo que ha pasado con la NSA, por el debilitamiento de la confianza, entonces van a ser, pero probablemente si esas amenazas se alejan en algún tiempo, probablemente entonces perderemos a algunas de las organizaciones y personas que hoy están dispuestas a transitar este camino y llegar a algo diferente. Entonces hay que aprovechar este momento. Los objetivos del proceso de discusión total, ¿cuáles son? Tenemos que consolidar el modelo abierto, participativo y multi-stakeholder de gobernanza de Internet. Cualquier otra cosa no sería aceptable. O sea, no sería aceptable volver a un modelo basado fundamentalmente en la participación gubernamental, modelos cerrados, eso... O sea, todo lo que hemos construido hasta acá debe ser la base de lo que sea la gobernanza del futuro. Y cuidar el funcionamiento del sistema. Por lo menos la ACNIC, otras organizaciones no tienen roles operativos, entonces no tienen responsabilidades específicas sobre el funcionamiento de Internet. Nosotros sí. Entonces para nosotros una responsabilidad, o sea, un objetivo primordial es que cualquier cambio de la gobernanza de Internet, por supuesto, no ponga en riesgo el funcionamiento del sistema que hoy funciona bien. Estas son las cosas que quería comentarles. Por supuesto que estamos muy interesados en la ACNIC en recibir sus comentarios. No termina hoy, estaremos en contacto seguramente a través de mail y de contactos directos con toda nuestra comunidad y nuestros asociados para poder recibir feedbacks más valiosos. Y va a ser una discusión intensa desde aquí seguramente en los próximos 12, 18 meses. Así que tendremos que estar permanentemente en contacto para recibir indicaciones de ustedes de cuál es el camino que debemos tomar. Así que, muchas gracias. Se me escapó la moderadora, la conductora. Entonces, bueno, quería invitar a hacer uso de la palabra a los colegas que están en la mesa, que pertenecen a organizaciones que están, como dijo Luisa, profundamente involucrados en estos debates y por lo tanto creo que es importante también que ustedes tengan no solo la visión de lo que yo tenía para decirles, sino también de estos colegas para que se puedan formar ustedes sus propias opiniones. Así que voy a invitar, como no tenemos un criterio preestablecido, Axel, podemos empezar de izquierda a derecha. Axel Pablick es el director general de RIPE-NCC, nuestros colegas de la región europea. Thank you. Básicamente, amigo, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Bueno, de hecho, sí estoy de acuerdo y eso no es una sorpresa, considerando con qué proximidad hemos estado coordinando las actividades en los últimos 10 años. Las posiciones de alto nivel sobre la gobernancia de NCC que tiene la RIPE, es muy similar con esta comunidad y me place decir que hemos avanzado mucho desde el inicio del siglo y desde la época de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Sí recuerdo que alrededor del 2000 o del 2001, fui a Bruselas con un colega para osar hablar con integrantes del Parlamento Europeo acerca de cómo nosotros hacemos nuestro trabajo y la palabra de gobernanza de Internet no existía en la época. Así que estábamos con este señor en Bruselas en su oficina y nos miraba con gran expectativa y les explicamos quiénes éramos, qué es lo que hacíamos en la gestión de direcciones y esos temas y después nos dijo, bueno, ¿y qué es lo que ustedes quieren? Y nos dijimos, bueno, no queremos nada, solo queremos que usted sepa cómo estamos haciendo las cosas y que usted esté conforme con ese. Bueno, muchas gracias, adiós. Bueno, eso fue muy temprano y siempre dije que el papel de RIPE-NCC como un registro regional para direccionamiento, hacemos eso, también los servidores raíz, información acerca de cómo funciona Internet y esa es la proactividad. Y en aquella época titubeábamos cuando decíamos, bueno, tenemos que ir a hablar con esto, con gente fuera de la comunidad y no les resultaba algo atractivo hablar sobre este, escuchar estos temas, así que con mucho cuidado hicimos eso en aquella época. Pero después tuvo lugar la conferencia mundial y luego procuramos ver esas cosas y tratar de hablar más sobre lo que estábamos haciendo. Y esto funcionó bastante bien desde entonces, desde el punto en el que no se le daba atención alguna a esa área en aquella época, hemos avanzado y madurado hasta tener un gran progreso y ha aumentado la cantidad de personas que trabajan con nosotros y el tema de relaciones externas. Ahora en RIPE-NCC somos reconocidos como socios en las discusiones, la gente se acerca a nosotros, los gobiernos se dirigen a nosotros para obtener información sobre las estadísticas y otra información que tenemos disponible y que la hemos recabado a lo largo de muchos años. Saben que existimos ahora y ha sido un gran cambio comparado con lo que era en el año 2000 o 2001. En la reunión de RIPE también tenemos un grupo de coordinación que es un foro para nuestra comunidad técnica. Los ISPs se reúnen con otras partes interesadas como los gobiernos y la gente que se ocupa de aplicar la ley a fin de intercambiar ideas sobre todos estos temas y que nos planteen cuáles son sus preocupaciones. Entonces, hemos trabajado con muchas organizaciones, por ejemplo la OCDE y como ya les dije, los gobiernos sí se dirigen a nosotros y nos piden nuestra opinión ahora y también nos expresan su opinión, nos explican qué es lo que ellos observan y quieren saber qué pensamos en el respecto. Así que tratamos de tener una opinión equilibrada en el sentido de que somos representantes de nuestros afiliados o que podríamos tener. Por supuesto, nuestros afiliados son algunos pequeños, otros son más grandes, vienen de distintas áreas de la industria, así que no siempre podemos tener una única opinión en nombre de todos los afiliados en esas relaciones externas que tenemos. Y otro de los temas que surgió recientemente, dijimos RIPE-NCC, somos abiertos, imparciales, transparentes, y nos dicen ustedes no son neutrales, ustedes no deberían ser neutrales. Entonces, bueno, como ustedes asignan las direcciones, sí tiene que ser neutral, pero con respecto al mundo externo, ustedes tienen que defender los intereses de sus miembros. Ustedes no son neutrales. Bueno, sí, tiene razón. Así que eso es lo que estamos haciendo ahora también. También apoyamos el foro de gobernanza internacional, es un lugar excelente donde intercambiar opiniones y conocer gente y darle tranquilidad con respecto a muchos de los temas. También hemos tenido un papel fundamental ayudando a parte de las regiones para que se desarrollen, por ejemplo, el IGF en la zona de Medio Oriente, en Arabia. De manera que eso es similar a la región de aquí, hay revelaciones recientes de que es muy interesante y tiene que ver con cómo está cambiando la estructura, el tema de la confianza es un tema. La internalización, por ejemplo, en el área de IANA y eso son temas fundamentales. Ahora quisiera ver otro aspecto brevemente. Hablamos de la gobernanza de Internet, es un tema interesante, pero también nosotros mismos estamos haciendo el tema de gobernanza de Internet en nuestro trabajo, propiamente dicho. Y hay un par de cosas que surgió recientemente en la zona del RIPE y que es algo que tiene que ser encarado. Por ejemplo, hay una cantidad de desafíos. Ya saben que se nos están acabando las regiones de IPB y la gente viene y nos dice, nosotros somos amigos, ustedes no pueden dar algunas direcciones más. Y bueno, durante años les hemos dicho que tenemos este problema, pero seguramente ustedes tienen alguna política de transferencia y nos puede dar algunas direcciones, las regiones ricas de las Américas y nos puede dar unas direcciones más a nosotros. Bueno, le decimos, no, no tenemos más direcciones. Y entonces nos dicen, bueno, eso es un fracaso de RIPE-NCC. Y nos decimos, no, son ustedes mismos que formulan esas políticas. Y entonces hay una gran discusión sobre estos temas y existen desafíos que tenemos que empezar a encarar. Y hablando sobre revelaciones y confianza, ustedes habrán escuchado sobre el sistema de certificación de RPKI y la confianza y los trust anchors y los integrantes de mi directorio dicen que no avancemos con RPKI anchors por ahora. Y hay opiniones divididas. Y el hecho de que haya una organización americana que se ocupa el tema del ancla de confianza, es algo que requiere mucha discusión en nuestra región. Así que nuevamente cuando hablamos de la gobernanza de internet, tenemos que asegurarnos de que nuestra casa está en orden. La confianza es un tema fundamental. Y nos preguntamos, bueno, ¿cómo su directorio toma sus disesiones que nosotros como miembros tenemos que pagar? Así que son otros temas que tenemos que tener en cuenta y ser más transparentes. Hemos avanzado en estos temas y queremos seguir siendo creíbles. Y los procesos de múltiples stakeholders también es una gran cosa, pero tenemos que demostrar que eso realmente funciona. Así que manteniendo la confianza en nuestros procesos debe ser una de las principales prioridades. Muchas gracias. Parra, Rodrigo de la Parra, es vicepresidente de AICAM para América Latina y Caribe. Muchas gracias. Raúl, buenos días a todos. Primero que nada, agradecerle al ACNIC la invitación por estar aquí y a Raúl por tener esta iniciativa de incluir este tema de relevancia en esta serie de sesiones que se vienen dando en el seno del ACNIC sobre gobernanza de internet. Quiero decir sobre la presentación de Raúl, aparte de ser muy descriptiva y, digamos, desde el punto de vista cronológico, muy atinada a las cosas que han pasado, me parece que el tono que está asumiendo el ACNIC es el tono que deberíamos o se debería asumir con todas las organizaciones regionales, no solamente de la comunidad técnica, sino más allá en sociedad civil, sino es una visión positiva, una visión positiva sobre cómo debemos afrontar estos nuevos retos y estas nuevas tareas que se nos están planteando a todos respecto del gobierno en internet. Quisiera hacer énfasis en la declaración de Montevideo, me parece que también me vendría la pena empezar a contar aquí en Curaçao cuántas veces se va a hablar de esto y en el futuro, porque yo creo que es muy importante esta reunión, marca desde el punto de vista de un parteaguas y así seguramente la historia lo verá. Y creo que la relevancia de esto es que, si bien inicia con la comunidad técnica de internet o con el I asterisco, como mencionaba Raúl y esto es comunidad técnica, en realidad esto va a ser un fenómeno que ya empieza a contagiar, empieza a contagiar a otras dimensiones de organizaciones más allá de lo técnico y me parece que eso es realmente lo que esa pequeña semilla habrá logrado. Ahora, en el contexto del IGF en Bali, también me permito citarlo porque creo que fue realmente enriquecedor, alguien dentro de este esfuerzo de llevar más allá la declaración de Montevideo, o más actores más allá de la comunidad técnica o de los miembros de las organizaciones miembras del I asterisco, alguno de ellos comentaba y hacía una distinción muy importante que creo que vale la pena compartir acá. Decía, bueno, en realidad podemos pensar en dos tipos de niveles cuando hablamos del funcionamiento de internet o en general sobre el internet y uno es este tipo de organizaciones que son las del I asterisco, incluyendo por supuesto a los RIRs que se encargan del funcionamiento de internet, que el internet funcione, ICANN está incluido en este tipo de organizaciones también. Y hay otra capa que él mencionaba que es la capa, digamos, del uso, el uso que se le da al internet. Y si vinculamos esto con el tema que se ha mencionado también de la vigilancia y de la confianza del usuario, que fue parte central de la declaración de Montevideo, que fue lo que ahora se está discutiendo, ¿qué va a pasar ahora que se ha perdido la confianza del usuario en internet? Yo diría que esto se da al nivel, digamos, del uso, del uso que se le puede dar a internet. Finalmente, estas organizaciones, digamos, de la comunidad técnica, que están encargadas del funcionamiento mismo de la red, hacen esta declaración que si bien la confianza del usuario no se ha puesto en tela de juicio desde mi punto de vista a nivel técnico, a nivel de funcionamiento, hay una preocupación. La propia declaración de Montevideo habla sobre una, y así lo dice textualmente, una fuerte preocupación de estas organizaciones por estos acontecimientos que se dan aún en otra capa. Ahora, esto empieza ya a hacer eco en otras organizaciones, en algo que Raúl ha denominado en su presentación como una coalición, es una coalición que se espera sea lo más abierta posible, en la medida en que se logre una participación de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado y de otras, hará que esto o estos procesos puedan llegar a un mejor término. El trabajo que se tiene que hacer en la región y de aquí en adelante me parece que es muy importante y creo que podemos identificar las siguientes líneas de acción. Una, digamos, ya la he comentado y es… El primer paso, pues bueno, era hacer esta parada obligada para, en este caso, la organización regional, el ACNIC, de ir, venir a su comunidad y abrir estos temas y empezar la discusión, primero a nivel de información y luego a nivel de invitación a involucrarse. Eso creo que es fundamental. Y luego, ampliarlos, ampliarlos a organizaciones de la sociedad civil, ampliarlos a organizaciones del sector privado y por supuesto, la interacción que se puedan tener con los demás gobiernos. Al final voy a hacer una anotación sobre el acercamiento con el gobierno de Brasil, pero en general, este proceso debe de incluir también la fuerte participación de los gobiernos en este trabajo. Y luego quisiera hablar un poco sobre, o anotar, que todos los procesos, digamos, existentes que ha mencionado también Raúl en su presentación sobre el gobierno en Internet, partiendo desde la Cumbre Mundial de la Seguridad de Información, pasando por el MAC, el CSTD, en fin, muchos procesos en el propio IEGF. Estos nuevos acontecimientos no tratan o no pretenden llegar a ser un sustituto o ir, o una, digamos, o competir con lo existente. Alguien también comentaba esta palabra y me pareció muy atinada y yo creo que lo que pretende hacer este ejercicio hacia el evento en Brasil en abril del próximo año es revitalizarlos. La palabra adecuada o lo que se debe seguir es una revitalización de los procesos existentes para sumar, evidentemente tratando de profundizar en aquellos elementos que aún cuando ha habido un esfuerzo, un esfuerzo, digamos, importante dentro de los procesos de Naciones Unidas para hacer estos procesos más abiertos, transparentes y multiparticipativos, todavía existe un área de oportunidad y yo creo que esta nueva visión que se tiene o este nuevo formato de conferencia que se está gestando puede ayudar en ese sentido. Finalmente, un elemento importante que se ha destacado dentro de estas discusiones es el elemento sobre la globalización o internacionalización de ICANN o de las funciones de Ayana. Aquí cabe anotar que, primero, siento que es muy positivo y más que eso, muy necesario incluirlos dentro de estas discusiones y se está trabajando en este sentido. Se está trabajando no solamente en tratar de evolucionar la relación que se tiene a nivel contractual con el gobierno de Estados Unidos sino también la transformación de ICANN en una organización diferente a la que es ahora me refiero a su naturaleza jurídica siendo una organización sin fines de lucro basada en California. Es algo que se está discutiendo y analizando para ver cuál es la mejor estructura legal avanzando hacia este criterio de la globalización. Y bien, como decía Raúl, finalmente ha sido una piedra una piedra en el zapato y que ha, de alguna u otra manera, opacado aquellos procesos que funcionan muy bien en el ICANN. Si bien se tiene esto, ICANN ahora cumpliendo nuestro 15 aniversario, hemos sido una organización, digamos, única con aspectos muy interesantes sobre multi-stakeholder. Está basada nuestra organización en eso. Tenemos componentes también de internacionalización globales ya existente, hablamos de nuestro directorio y su composición a nivel estatutario, mandando equilibrio regional y participación, no solamente de distintos actores, sino también de distintas regiones. Y bien, bueno, pues hay mucho que avanzar, a lo mejor quitando esa piedra en el zapato podemos perfeccionar y generar la confianza que se necesita también en este aspecto. Creo que sobre la conferencia o foro que debe haber en Brasil, faltó quizás anotar por qué en Brasil, y por qué se está discutiendo y por qué se tuvo este acercamiento con el gobierno brasileño. Yo creo que tenemos que acudir al reciente discurso que hace la presidenta de Brasil ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde plantea desde nuestro punto de vista una posición intermedia al debate que se estaba polarizando sobre el gobierno en Internet. Hay dos elementos que yo creo que se deben tomar en consideración y uno de ellos es que habla sobre, que si bien habla sobre el multilateralismo, que eso nos suena puramente intergubernamental, el énfasis ahí está en la participación de todos los gobiernos y no sólo un gobierno. Pero también le suma otras características que tienen mucho sentido para el caso interno de Brasil al hablar de un marco civil internacional, pero ahí están incluidos los principios de participación de todos los sectores. Este me parece que es muy atinado en este discurso, hablar de una fuerte participación de la sociedad civil, de una fuerte participación del sector privado. Y esto es retomado, también tienen oportunidad de acudir a revisar los principios que han sido aceptados por el Comité Gestor de Internet en Brasil y que los retoma. Esto hace que la posición de Brasil en su más alto nivel se posicione en un nivel intermedio y es por eso que el punto de partida para convocar a una conferencia o evento de esta magnitud pueda ser de ahí. La aclaración es, este no es un evento intergubernamental, punto número uno, no es un evento de Brasil, es un evento en Brasil, es un evento que va a ser alojado por Brasil. Y lo otro es que debe ser para que sea exitoso un evento que cuente con la participación de todos los actores interesados y hoy día justamente se está discutiendo con toda esta coalición ampliada cuál debe ser la mejor forma de hacerlo. Esta es mi participación, Raúl, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Carlos Afonso, Carlos Afonso es el director ejecutivo de NUPEF como fue presentado al inicio, pero además es un pionero de Internet de Brasil y de América Latina. y ganador del premio trayectoria de la ACNIC hace unos años por su contribución al desarrollo de Internet en la región. Por favor, Carlos. Gracias. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? Yo quería, como dicen los ingleses, so much to talk, so little time. Tengo mucho que hablar, pero tengo que restringirme al tiempo y quería tocar por lo menos en tres puntos. la cuestión de ICANN y la noción de gobernanza de Internet en ese contexto todo. Lo que pasa en Brasil rápidamente y finalmente ese proceso reciente que Raúl ha descrito, que empezó teóricamente con las denuncias de Snowden y que culminó con la idea de este foro o summit en Brasil. la cuestión de ICANN es muy interesante porque ICANN es el primer mecanismo creado de gobernanza de la Internet en 1998 y un otro mecanismo a nivel nacional que es hoy considerado una especie de referencia mundial ha sido creado tres años antes de ICANN que es el CGI.br en Brasil. Y esos dos procesos han seguido y han avanzado sin que nadie hablara de esa noción de gobernanza de la Internet. Incluso tuvimos entre 1999 y 2001 más o menos una burbuja de la Internet que explotó con Amazon cayendo 86% en sus acciones y casi desapareciendo de 107 dólares para 7 dólares de Cisco casi que fue arriscada del mapa sus acciones caieron a casi cero pero logró recuperarse y montones de otros otros emprendimientos o iniciativas de la web desaparecieron cuando se explotó esa burbuja y nadie hablaba de gobernanza de Internet o por lo menos de los mecanismos que la Internet ya involucraba de transferencia de recursos de términos de intercambio de nociones de legislación nacional de impuestos sobre los servicios que se crecieron rápidamente a nivel mundial y que estaban ya ya había ocurrido una burbuja 7 años antes de esa burbuja de los derivativos en Estados Unidos y nada de hablarse de la gobernanza de la Internet por su lado ICANN se ha desarrollado en dos vertentes muy interesantes una el esfuerzo que Raúl vivió eso bastante porque fue un intento de elegir directores regionales elegidos por todos los internautas era la palabra usuarios de Internet del mundo fue un primer gran intento de empezar un proceso de pluriparticipación en ICANN y eso fracasó como sabemos y se adoptaron otros métodos otras maneras de hacer esa representación en el board de ICANN pero eso empezó un proceso de un esfuerzo de pluriparticipación de la entidad que antes era simplemente una ONG de California contratada por el departamento de comercio para manejar las servidoras y el archivo raíz del DNS y eso fue creciendo y fue ese proceso fue avanzando hoy ICANN una institución con una estructura interna bastante compleja con muchas imperfecciones en términos de la efectividad de esa pluriparticipación pero que sigue un esfuerzo muy grande y es un ejemplo para nosotros con sus experiencias buenas y malas de lo que significa esa pluriparticipación por otro lado ICANN vivió un proceso fantástico de descentralización descentralización de sus funciones que en 2002 se creó la CNIC después se creó AFRINIC antes ya había se había creado RIP y APNIC y el ARIN etcétera o sea una estructura de organismos regionales para manejar los recursos de numeración eso hoy prácticamente está funcionando independiente de ICANN independiente de ICANN formalmente ICANN es responsable porque tiene su firma ahí el acuerdo con la NTI de la función IANA pero en la práctica es una espectacular descentralización y eso ya es un punto muy interesante como ejemplo de cómo conducir esa idea de una gobernanza mundial de la internet porque no imaginamos que sería algo así que una única organización pueda manejar todos esos temas las cuestiones financieras como el ejemplo ese que de la burbuja la cuestión son las cuestiones de derechos respeto a privacidad ciberseguridad términos de intercambio en las conexiones términos de intercambio en las transacciones etcétera etcétera que son muchos y muchos temas que han sido en varios foros y grupos de trabajo identificados como temas pertinentes a la llamada gobernanza internacional de la internet entonces ICANN tiene ese ese ejemplo ese rol y con esa descentralización el tema ICANN en la discusión de la gobernanza mundial de la internet pasa a ser menor no menos importante pero menor en relación a los problemas que tenemos en definir y tratar de los otros temas de la gobernanza pese a que China y Rusia tienen esa idea atávica de que la numeración tiene que retornar el DNS tiene que estar en la ITU en la UIT eso ya es una cosa prácticamente sobrepasada y yo creo que lo importante ahora es ver como efectivamente se completa este proceso de pluriparticipación con una efectiva internalización de la entidad con la internalización inclusive de la administración del archivo raíz del DNS punto eso es una cosa otra cosa lo que pasa en Brasil donde nació un otro proceso de la gobernanza pluralista inclusive antes de Ica nosotros eso eso fue creado en 95 en 2003 Brasil pasó por un proceso perdón el CGIBR pasó por un proceso de efectiva profundización de su pluralismo cuando los representantes no gubernamentales que son mayoría en el consejo pasaron a ser elegidos por sus mismos grupos de interés y no más indicados por el gobierno y eso sí fue una transición muy importante y el CGIBR entonces en un proceso muy muy difícil construyó sus 10 principios para la gobernanza y uso de la internet y ¿por qué fue difícil? porque como una entidad pluriparticipativa entonces con participación de varios sectores del empresariado de la sociedad civil de la academia y de gobierno etcétera convergir para 10 principios de gobernanza y uso que pudieran ser consenso y queríamos que fueran consenso fue muy difícil y logramos eso después de dos años de trabajo entonces en 2009 se publicó estos 10 principios que fueron la base el punto de arranque de la propuesta del marco civil de la internet en Brasil y los pilares de esos 10 principios están representados hoy en la propuesta del marco civil que está en el Congreso y ¿cómo fue construida esa propuesta? esa propuesta fue construida desde 2009 hasta el 2012 en un diálogo permanente con la sociedad utilizando la internet para la participación plena de las personas de las entidades de las empresas etcétera que pudieran hacer sus observaciones sugerencias etcétera y que finalmente logremos consolidar una propuesta que podemos llamar que es la propuesta de la ciudadanía de Brasil en términos amplos para un cuadro de derechos fundamentalmente de derechos de la ciudadanía para la internet en Brasil que se llama el marco civil de la internet ese proceso está en el Congreso y en el Congreso todo puede pasar porque Brasil como sabemos es una democracia representativa desde 1984 y el Congreso tiene sus fuerzas sus lobbies como cualquier Congreso y una democracia representativa y ahí pesa muy fuertemente en contra de algunos puntos del marco civil la fuerza de las transnacionales de telecomunicación que dominan la infraestructura de redes del país son cinco grandes empresas europeas y una mexicana cuatro europeas y una mexicana perdón y el lobby de las grandes empresas de media fundamentalmente la red globo que quieren facilidades en el marco civil para hacer el take down de contenido que consideren violación de algún tipo de derecho autoral de autor y sin el debido proceso legal entonces son luchas que están ocurriendo en el Congreso y que no sabemos lo que va a ocurrir nos parece que tenemos una buena oportunidad de aprobar el marco civil tal como la ciudadanía lo ha propuesto pero eso vamos a ver la semana que viene al que todo indica esa es la base de la propuesta de Dilma después de la conversa con con Fadi de para el encuentro de Brasil en abril o comienzo de mayo de 2014 ICANN es una pequeña parte de eso va a ser discutida también pero no es una reunión sobre ICANN es una reunión sobre la gobernanza internacional de internet con un objetivo mayor que es lo que Dilma propone que es que esa idea del marco civil de la internet que ha sido construida en Brasil pueda ser mapeada para el resto del mundo como un esfuerzo para construir una carta de principios internacional y es una reunión única no es una reunión que se va a repetir no sabemos si se va a repetir y en que forma en verdad y que y que va a ser tal como Rodrigo la describió una reunión en Brasil abierta a todos los sectores para discutir todos los aspectos de ese gran tema que es una especie de una una visión un framework ¿no? para la internet mundial que con foco en derechos con foco en derechos de la ciudadanía entonces ese básicamente es el proceso ¿no? y yo creo que lo que tenemos que hacer es claro juntar fuerzas ¿no? sabemos que todos los sectores del llamado multi-stakeholderism ¿no? que me gusta llamar pluriparticipación todos los sectores tienen sus dificultades internas ¿no? la llamada sociedad civil organizada hay muchas ideas distintas que se pelean incluso en la comunidad técnica hay intereses distintos que tienen que arreglarse ¿no? y algunos tienen una visión más estricta otro más amplia de lo que va a ser ese proceso pero lo importante es participemos participemos bastante porque puede ser una gran oportunidad para empezar algo nuevo puede ser que nada funcione que no no avancemos nada pero me parece que hay una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar es eso gracias muchas gracias Carlos final pero no menos importante Yernon Osepa Yernon es responsable de Internet Society para el área del Caribe y es un viejo amigo de la casa además y es el único local de este panel porque es de aquí de Curacao por favor Yernon gracias Raúl un punto de aclaración soy gerente para la región de América Latina y el Caribe entonces no solamente el Caribe perdón gracias por la aclaración y también pensé que tenía la oportunidad de hablar un poco en papiamento porque soy nativo de Curacao pero estoy viendo que ese no es el caso entonces continuaré en inglés Básicamente el tema de este panel es el futuro de la gobernanza de Internet y nosotros hemos estado escuchando algunas presentaciones acerca de algunos de los temas vinculados a la gobernanza de Internet pero hay más temas aún que tienen que ver con la gobernanza de Internet y simplemente quisiera destacar algunos de los mismos porque he notado que la mayor parte del tiempo en nuestra participación de gobernanza de Internet pensamos que la mayor parte de los participantes están familiarizados con lo que está ocurriendo en Internet y en el tema de gobernantes así que estamos asumiendo que todos comprenden a qué nos estamos refiriendo pero eso no es el caso y quisiera por lo tanto destacar brevemente que cuando hablamos de gobernanza de Internet a qué nos referimos a fin de que aquellos de ustedes que no están familiarizados con este tipo de temas puedan tener un punto de partida por lo tanto cuando hablamos de gobernanza de Internet vemos que hay dos palabras claves tenemos la palabra Internet la mayor parte de nosotros sabe lo que significa esto y también tenemos la palabra gobernanza y si ustedes le preguntan a alguien particularmente en América Latina qué significa gobernanza la mayor parte de las personas piensan en la palabra gobierno pero eso no es el caso se trata de la forma en que es administrado Internet en este caso en particular nosotros tenemos cinco áreas fundamentales que se llaman canastas en la gobernanza de Internet la primera es la infraestructura y la de estandarización y es muy importante porque tenemos que tener una infraestructura de telecomunicaciones para poder tener servicios de Internet la canasta legal es muy importante tiene que ver con la jurisdicción los aspectos legales la ciberdelincuencia tenemos la canasta económica que tiene que ver con los pagos y la banca electrónica tenemos la canasta de desarrollo que también es muy importante la canasta sociocultural y muchas de las discusiones que estamos teniendo están concentradas en la canasta sociocultural hemos visto que se está discutiendo también el tema de la privacidad y la protección de datos la mayor parte de estos caen dentro de la canasta sociocultural de manera que básicamente lo que se está tratando de hacer es lo siguiente la sociedad de Internet está promocionando como una fuente confiable de información y también a través de la IETF por lo tanto nos concentramos en el tema de educación y capacitación y la gente gracias a eso se sabe de qué se está hablando pero no sólo uno de los puntos de la gobernanza de Internet o sea hay que tener una visión integral todos hay una cantidad de desafíos vinculados a Internet y la gobernanza con relación a las discusiones que se están llevando a cabo con relación a la tema de la privacidad y protección de datos cada vez que uno se ve enfrentado a un desafío uno tiene que volver al principio al punto de partida y ver qué es lo que han hecho los pioneros no tenemos o sea por supuesto que miramos hacia atrás pero también miramos hacia adelante pero tenemos que tener ciertas pautas acerca de lo que estamos hablando y lo que pensaban las personas cuando se desarrolló la antigua Internet en aquella época resultaba muy importante el tema de la comunidad de confianza o sea tenían personas que confiaban unos en los otros no se dañaban unos a otros o se sabía que todas las cosas que hacían serían en beneficio de un objetivo en particular sobre el cual estaban trabajando de manera que si extrapolamos ese concepto a lo que está ocurriendo en la actualidad hay una comunidad de confianza la mayor parte de nosotros nos conocemos conocemos RIPE NCC conocemos ICANN etcétera pero hay otros que no son parte de esta comunidad y en ocasiones estas personas pueden tratar de afectar esa comunidad de confianza de manera que tenemos que concentrarnos en el concepto de que se mantiene Internet como algo abierto y seguro que es lo que estamos tratando de promocionar hasta ahora al mismo tiempo sin embargo tenemos que asegurarnos de que existe confianza entre todos nosotros y cada vez que hay alguien que trate de romper o ingresar a la fuerza tenemos que protegernos se está discutiendo mucho en la sociedad de Internet sobre distintos temas pensamos que Internet es para todos por eso es que esto lleva a lo que llamamos al modelo multi-stakeholder o con múltiples grupos de interés los gobiernos la sociedad civil el sector empresarial todos tienen iguales oportunidades para hacer una contribución al desarrollo de Internet comenzó con el mundo académico que se concentraron en el desarrollo de Internet pero a medida que fueron cambiando las cosas todos nosotros también podemos hacer nuestro aporte para el desarrollo de Internet ahora bien concentrémonos en el tema de la comunidad de confianza para que nosotros podamos mantener al Internet un ámbito seguro muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos los panelistas estamos un poco atrasados porque empezamos tarde pero igual quería dar la oportunidad para algunas pocas intervenciones del público así que como les dije al principio desde la ACNI que estaremos organizando en los próximos días instancias de comunicación con la comunidad y con los asociados para recibir este comentario de ustedes sobre las posiciones que estamos teniendo pero adelante por favor preséntate ¿está? ¿aló? sí, se escucha buenos días mi nombre es Rey Mesiterio soy miembro del capítulo de ISOC Venezuela mi pregunta va dirigida en dos direcciones la primera dirección es ¿cómo la ACNI a través de estas actividades puede fomentar el diálogo en cuanto a la gobernanza a nivel regional impulsando los valores como por ejemplo la neutralidad de la red esa sería la primera pregunta la segunda pregunta sería ¿cómo lograr que los gobiernos de esta región puedan participar en el área de discutir sobre cómo establecer la cooperación reforzada sea un mecanismo tangible para todos los sectores gracias correcto el primer punto que es bastante más genérico que lo que estábamos hablando aquí lo de la neutralidad de la red nosotros tenemos una posición clara en promover la neutralidad porque nos parece que justamente los valores de apertura y de todo que la neutralidad es importante para que internet siga siendo la herramienta que que soy de acceso al conocimiento a la información lo hacemos en todos los foros donde participamos llevamos estas posiciones y contribuimos al debate desde esta perspectiva en relación a a lo que decías tú de involucrar a todos los gobiernos bueno justamente nosotros creemos que una de las cosas que podemos aportar en este debate específico y en relación a la reunión que será en Brasil y es justamente involucrar a más gobiernos de la región obviamente Brasil es un país muy importante de la región pero también es importante involucrar a los demás y bueno nosotros creemos que podemos contribuir en ese sentido y estamos tratando de tener tantas instancias de comunicación directa con los gobiernos como sea posible además de una lista que tenemos de la NIC donde tenemos contacto directo con más de 100 oficiales de gobiernos de la región donde están todos los países incluidos así que trataremos a través de esos medios de motivarlos a que se involucren en el debate y habrá instancias por ejemplo ya hay alguna cosa en Buenos Aires ahora a fines de noviembre durante la reunión de ICANN que será en Buenos Aires va a haber una reunión del grupo de trabajo de gobernanza de internet de ELAC de este mecanismo de coordinación regional de sociedad de la información ahí trataremos también de ayudar a involucrar a otros gobiernos y en tantas instancias haya trataremos de hacerlo ¿algún otro comentario o pregunta? ¿Puedo responder sobre la neutralidad un poquito? corto por favor cortito la mención de neutralidad es interesante porque ese es el punto central del lobby de las transnacionales de telecomunicación en contra del marco civil ellos quieren que la neutralidad no exista en el marco civil quieren tener la posibilidad de controlar hacer traffic shaping y todo lo demás sin ninguna restricción y eso es un punto y recientemente hace dos días por lo menos el partido mayoritario del gobierno ha hecho una declaración fuerte que por unanimidad sus parlamentarios están de acuerdo con el marco civil tal como propuesto y significa que entonces están de acuerdo con la propuesta de neutralidad de la red tal como está en el marco civil algún otro comentario pregunta adelante por favor buenos días José Alberto Navarro Perú bueno en realidad este yo provengo de como desarrollador bueno dos roles desarrollador de sistemas de información y docente universitario hay una una pregunta que quizás este obedece a lo que es un poco lo que es la inclusión de los estudiantes que están preparándose en estos momentos no sé cuál es el objetivo si eso se puede llamar específico del evento de estos momentos y los futuros que va a desarrollar LACNIC con respecto a lo que es este los estudiantes en cuanto a que nosotros les transmitimos los conocimientos tanto de los desarrollos de sistemas como también de comunicaciones ojalá que en el futuro nosotros podamos este tener este alguna algún componente alguna participación de ellos porque ellos son ellos son los que nos van a conducir ya dentro de unos cinco o diez años gracias correcto muy buen comentario lo tomamos en cuenta gracias ok quizás puedo comentar también a mi amigo de Perú tenemos tenemos en Internet Society también un programa de decimos Capacity Building and Education Capacitación y Educación así que estamos enfocados mucho en universidades entonces me gustaría hablar con usted así que podemos llegar a algunas conclusiones como podemos ayudar a ustedes gracias Buen día Encel Sánchez de la Universidad de los Andes de Mérida Venezuela precisamente el comentario que hacía el compañero de Perú dentro de la universidad y a través de apoyos de asociaciones como ISOC particularmente he tenido la oportunidad de capacitarme y asistir a algunas reuniones importantes ellos tienen un programa de embajadores ante el foro de gobernanza de internet y brindan la participación igualmente programas como los del ACNI al programa de becados brindan la oportunidad desde el área académica también a capacitarse un poquito y asistir a las reuniones y le comento la experiencia que nosotros como estudiantes dentro de la universidad hemos tenido la habilidad de crear grupos de trabajo donde con el mismo compromiso que adquirimos con estas organizaciones difundimos el mensaje dentro de la propia institución es decir creamos grupos trabajamos con la parte del área técnica particularmente soy estudiante de ingeniería de sistemas y tuve la oportunidad también de asistir al IETF pasado de Berlín y allí creamos grupos de alumnos en compañía con los profesores especializados y nos capacitamos un poquito en estos temas entonces yo digo que esta experiencia si es posible dentro de las universidades y como él lo mencionaba allí es donde está realmente el talento y el futuro de esta organización yo creo que si se puede hacer algo en temas de gobernanza de internet muchas gracias si es importante destacar que además agregando lo que decía ayer no o cepa y lo que decía el compañero el último orador hay muchos programas de becas en la región nosotros muchos de los los hacemos juntos entre varias organizaciones de internet cuando se organiza el foro de gobernanza de internet regional en las reuniones de AICA de las reuniones de la CNIC para todas las reuniones hay ofertas de becas inclusive hemos becado gente también así como IETF ha llevado varias gente de la región así como la internet society ha becado mucha gente de la región de la región para ir a las reuniones de IETF ir al IGF como ambasador también la CNIC ha contribuido con becas a través de la organización del IGF regional que hemos llevado también gente a Bali a la reunión del IGF y también las personas que han recibido premios reconocimientos a través del premio Frida que es uno de nuestros programas de la CNIC que también han sido becados para ir a Bali creo que entre todos hemos contribuido a involucrar mucha gente y me parece que hay muchas oportunidades hay que aprovecharlas bueno si puede haber Demi último tienes el honor de ser el último orador solo para agradecer al excelente panel bueno para ser el último orador es como que te hubiéramos pagado para decir eso estuvo perfecto muchas gracias a ti Demi por el comentario estoy a las órdenes de alguna pregunta que quieran hacer luego en el break o algo sobre las posiciones de la CNIC en este proceso y también por supuesto por mail pueden contactarme directamente mi dirección de mail es muy fácil es raul arroba lacnic.net me pueden contactar en cualquier momento y con gusto los atenderé tenemos un break ahora estamos casi media hora atrasados y lo que viene después es algo realmente muy importante tenemos discusiones de políticas que son fundamentales en esta etapa de terminación de las direcciones IPv4 que estamos afrontando así que les sugiero que estemos aquí a las 11 y cuarto en punto así solamente vamos a tener 15 minutos de atraso deberíamos estar empezando a las 11 la sesión vamos a empezar 11 y cuarto en punto les pido por favor que estén aquí adentro a esa hora en punto comenzaremos las discusiones y son discusiones que me parece que es importante que tengan la participación de todos muchas gracias a todos los panelistas y gracias a ustedes hasta luego gracias 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 Gracias.